Pasa Peri, Pasa Peri, la cambió a la izquierda, buena para Ochoa, va a meter el centro, el centro de Ochoa, Pasa Peri, el tacón, gool, 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 gool. De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, la primera que tocó ahí adentro, Rocky, Rocky, parampam, parampam, Rocky Balboa, la llevó al fondo de la red, un taco delicioso de esa peli, Rocky, la alcanzó a tocar cuando iba hacia el arco, la pelota la arrozó, exactamente, a los 17 minutos en el día mundial del teatro, arriba, arriba el teléfono, de pie, de pie aplauso a los pibes de Belgrano, el taco desaparece la entrada por el medio de Rocky Balboa, de pie aplaudan, la obra se llama gol de Rocky, con la dirección, con la dirección de Orfina, gana Belgrano, 1 a 0 Rocky, Rocky la primera fue adentro, gana Belgrano, 1 a 0.